¿Qué son las plantas? Las plantas son unos organismos vivos que crecen en una forma diferente a las personas y a los animales. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros tenemos órganos que son muy importantes. A nosotros nos cortan una mano o nos cortan un brazo o peor, nos hieren gravemente y estamos seriamente comprometidos en la salud, nos podemos morir. En cambio las plantas crecen en forma modular, esto quiere decir que cada módulo es capaz de sobrevivir y la planta en general también si ese módulo es separado de la planta. Ustedes deben haber visto plantas como el jade, por ejemplo, que tienen hasta sus raíces en la soja. Quiere decir que pueden separarse y esto es muy importante porque eso es parte de un mecanismo muy importante para nosotros que es el de la reproducción y para ellas también. Además de crecer en forma modular, las plantas pueden emitir energía, señales de diversos tipos porque ellas tienen unas células especiales con las cuales detectan la energía del ambiente de diversos tipos y a la vez pueden convertir esas energías también en señales que les sirven como un modo de lenguaje que nosotros pudiéramos pensar que es rudimentario, pero es todo lo contrario. Son células especializadas que funcionan como una especie de detectores. pueden detectarnos a nosotros también y las plantas pueden emitir energía de pensamiento. Así que la próxima vez que usted ve una planta sienta que no está solo, que es un ser un poco más avanzado de lo que siempre creyó y que puede no solamente comunicarse con usted, sino que usted puede sentir su energía.